Muy buenas noches querido pueblo ecuatoriano, bienvenidos y atención porque ante los últimos acontecimientos que sacuden el Ecuador, cabe hacerse la pregunta si puede alguien terminar de joder al Ecuador, tanto como ya lo habían hecho Lenín Moreno y Guillermo Lazo, que sirvieron en bandeja de plata al pueblo de Ecuador, terminaron con la poca esperanza que existía y provocaron que el crimen organizado y las organizaciones narcodelictivas se apoderen del país y es que finalmente el que prometía solventar las dificultades que atraviesa el Ecuador, el señalado hijo bobo de Alvarito, ha terminado de joder la economía del país y ha puesto en peligro a los floricultores y los exportadores de banano de la Banana Republic a las sanciones del presidente ruso Vladimir Putin en contra de cinco exportadores de bananos ecuatorianos por la presencia de moscas corobadas. Desde Rusia dicen que representaría una amenaza fitosanitaria en la región euroasiática, después de que a Novita se le ocurriera la brillante idea de llamar chatarra al armamento de origen ruso que permanece en los patios de las fuerzas armadas. La respuesta del Kremlin ha sido tajante y letal. A Novoa le está costando caro meterse en guerras ajenas. El conflicto diplomático podría hundir un tercio de la economía del Ecuador. A vísperas del 14 de febrero, las exportaciones de claveles ecuatorianos por motivo de San Valentín penden de un hilo. Lo mismo sucede con los bananos que se exportan a Rusia, querido pueblo ecuatoriano. Y es que solo en el año 2023 las exportaciones de banano ascienden a 800 millones de dólares, un golpe letal que provocaría despidos masivos. Muchos podrían intentar lavar el cerebro del pueblo ecuatoriano. Decir que la pérdida de soberanía impulsada por Novoa no va a traer consecuencias y que Estados Unidos, un aliado de Novoa, igual que otros países, podrían comprar el exceso de banano y de rosas que se exportan al mercado ruso como un niño malcriado. Novoa se arrodilló ante el imperio, lamiéndole las botas al tío San. Se imaginan si China deja de importar banano y otros productos ecuatorianos, siendo China uno de los mayores importadores del camarón ecuatoriano. No juegue con fuego, señor Novoa. Los gringos ya están muy ocupados, destinando cientos de millones para sostener una supuesta lucha de la libertad en Gaza y Ucrania. A ellos no les importa el Ecuador, no meta a Ecuador en una guerra que no le concierne y no se arrodille ante el imperio del mal. Mientras tanto, la canciller del Ecuador, Gabriela Sommerfeld, parece desconocer temas de geopolítica y relaciones diplomáticas, sus discursos plagados de extremismo, desconociendo al presidente de Venezuela y calificando como autoritario a Maduro y para rematar diciendo chatarra al equipamiento militar ruso. Y es que parece que al presidente Novoa le va a tocar aprender hablar ruso y arrodillarse ante el Kremlin para pedirle compasión y que no detenga las exportaciones de claveles y banano a territorio ruso. A continuación, escuchen las declaraciones de Novoa. Recuerden que la verdad nos hará libres. ¿A vos умеете прощar? Sí. No, ni todo. ¿A что невозможно прощar? Predatorismo. Ellos alegan de que es material bélico, de que es equipamiento de guerra. Nosotros hemos comprobado de que es chatarra y eso dentro de convenios internacionales no se puede transportar material bélico en este caso, pero sí chatarra de este tipo. Ya del año pasado hay un plan de, incluso en alguna entrevista lo leí del almirante Richardson, que decía que uno de sus estrategias para fortalecer sus nexos con países latinoamericanos es el de intercambiar o de comprarles todo tipo de armamento ruso que tengan los países latinoamericanos a cambio de armamento estadounidense. Lo cual es respetable, es una política y obviamente en un acuerdo de dos, pues hay dos partes, valga la redundancia. Y yo sé que países como México, como Colombia, como Perú, no han accedido a este tipo de propuesta, por un lado. Porque obviamente, y entiéndese que estratégicamente, pues para afianzar la relación estadounidense ecuatoriana, pues ellos se sentirían mucho más cómodos si nosotros no tenemos ningún tipo de relación en el ámbito militar al tener armamento que tenga origen ruso y como históricamente lo hemos obtenido. Ahora, es importante atender que lo que se hace, y ya se firmó esto en el convenio del gobierno de Lazo, que se ha cristalizado en el gobierno de Novoa, es la entrega de un material bélico, que ellos, y esto lo voy a decir como debe decírselo, sin la diplomacia pertinente, porque estamos en una entrevista para el pueblo ecuatoriano. Ellos simplemente lo que han querido es disfrazar, justificar para no incurrir en lo que se firmó en un contrato de entrega con armamento militar. Cuando un país, porque quien lo vendió, no lo vendió, fue un estado a otro estado, donde hay convenios dentro de las partes, de la parte, donde hay situaciones actuales en la parte contractual. Y si yo le vendo a usted un armamento en el convenio entre Rusia y Ecuador, lo que se dijo es que, señor, este armamento que yo lo estoy viviendo en el marco de nuestras relaciones de socios estratégicos, le estoy dando ciertas diferencias, cierta información, no eran y no son helicópteros simplemente de transporte, si no entiendo son helicópteros artillados, que tienen ciertos secretos militares, aeronáuticos, vamos a decirlo así, pero el contrato dice, señor, usted se obliga a no vender este armamento militar a terceros. Si el día de mañana no le sirve, pues hacemos un acuerdo y yo le puedo ayudar, si es que los helicópteros hay que hacer, reparar sus motores, hay que arreglar tal o cual cosas, pues creamos una comisión técnica, ellos vienen, determinamos un valor y simplemente les hacemos un overhaul a los a los helicópteros. Y en este sentido, pues señor, lo que sí no le permito, o en el caso de que usted quiera hacerlo, de venderle o regalarle a un país amigo o quien sea, debe obtener mi permiso, eso está en un acuerdo. Entonces, el Ecuador, yo creo que esto es ya una acción de la viveza criolla de algún jurista, le dicen, mira, para salir y evadir ese proceso o esa cláusula contractual, lo que vamos a hacer es declararle chatarra a helicópteros y a misiles y simplemente en este sentido, pues ya no estamos vendiendo ni regalando ni estamos contraviniendo el acuerdo, sino que estamos chatarra. Entonces. No es así, no es así. Y en el Francisco, en el en el caso, vamos por un segundo a asumir que fuera chatarra. Igual no están exentos de 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 acordar con el gobierno quien les vendió ese armamento. Decir señores, vengan ustedes, certifíquenle y como es chatarra, lo que vamos a hacer es a destruirla. Vamos a como usted hace un carro que ya lo considera chatarra. Simplemente qué hace para que no sea utilizado nuevamente? Coge ese carro, lo lo manda a un lugar donde le aplastan al carrito y prácticamente de ahí le ponen en un horno para fundir y aprovechar lo que se pueda aprovechar de ese metal. Para que ustedes lo utilicen en contra, pues de el problema, el conflicto armado interno por doscientos millones de dólares. Pero somos tan generosos y tan 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 buenos que vamos a recibir a cambio. Solamente queremos esa chatarra que a ustedes no les sirve. Entonces, más o menos para que usted tenga una idea, esa chatarra solamente contando con los ocho helicópteros que pueden ser overjoleados y que en su costo en el mercado, un helicóptero overjoleado, un MI, que son los más vendidos en el mundo, son más de ochenta mil helicópteros que están por todo el mundo de transporte, que pueden volar más aún en las condiciones que tiene el Ecuador de Costa Sierra y pasando al oriente. Son los helicópteros más probos y que tienen una vida de más de cincuenta, sesenta años overjoleados y conservando pues simplemente las instrucciones que da el productor. Estos helicópteros en un mercado simplemente overjoleados no le dejan de costar o no se venden menos de veinticinco, treinta millones de dólares. Es decir, que si usted tiene ocho helicópteros, que es lo que están entregando, ocho por tres, veinticuatro. Solo ahí en negocio y en pura matemática ya devengué la generosidad de mis doscientos millones. A esto súmele que también están entregando complejos de misiles, los Estrela 2, los Igla, los famosos Igla que nos ayudaron a coercer en la guerra con el Perú, los complejos de misiles Orsa, los misiles Sur, los veinte, treinta y dos. Es decir, una cantidad de productos que seguramente podrán estar, no sé, pues si fueran obsoletos, pero son estratégicos. Pero esto no es todo, Francisco, porque hay una parte que es muy sensible y creo que nosotros lo podemos entender ahora que nos hemos declarado en guerra contra el 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 narcoterrorismo. Los rusos están en guerra con no solamente con Ucrania, sino con Ucrania a través de Ucrania con el con la OTAN. Es decir, ellos están absolutamente seguros que sobre todo en el caso de los helicópteros, estos serán reenviados a Ucrania. En otras palabras, lo que estamos haciendo nosotros. Mentiéndonos en el conflicto. Estamos. Mentiéndonos en el conflicto. Y yo leí algo importante en un en un artículo de una de una de un importante medio de comunicación ruso. Ellos lo que dicen es los ecuatorianos a quienes les compramos todo el banano que consume Rusia a cambio de esto nos están mandando armas para matar a nuestras a nuestros hermanos. Eso es lo que ellos están y es la manera como han tomado esta acción disfrazada como productos de chatarra. Usted sabe que si fuera chatarra, incluso yo entiendo, yo conozco de buena fuente de que hace cuando ya comenzaron a darse las primeras conversaciones entre el gobierno del presidente Novoa y y el gobierno americano en torno a este a este proyecto, los rusos les les solicitaron de la manera más comedida el poder conversar, el poder incluso ellos se abrieron. Entiendo el gobierno ruso decir señores, ok, si es chatarra, primero vamos a analizarlo. Segundo, denos a nosotros la posibilidad de serfiorarnos de que esto sea destruido y que en realidad lo que se envíe a donde ellos quieran enviar sea simplemente chatarra. Pero la respuesta entiendo del gobierno ecuatoriano fue el decir que una vez que ya está firmado no es competencia del Ecuador el entender qué van a hacer o cómo van a hacer o cómo van a tratar esa chatarra. Es decir, usted sabe, Francisco, dentro de las relaciones diplomáticas, pues debemos ser sobre todo cuando hay buenas intenciones de cooperación y de fortalecimiento bilateral, debemos ser transparentes, debemos ser honestos. Pero es que además, en términos de guerra, ese material...